Bienvenidos amigos de Equal Music Sessions, un saludo a todos los que nos ven a través de LATV Network y todos los que nos siguen también a través de Equal Music en las diversas plataformas, ya sea en YouTube, en Facebook, en Spotify por Equal Radio y en las diversas plataformas que también contamos. El día de hoy estamos transmitiendo desde Hollywood Boulevard y todo este despliegue de seguridad se da por el tema de que hoy tuvimos la suerte o la mala suerte de que no pudimos llegar hasta allá porque se están llevando a cabo los Oscars y nuestra intención era llegar al Dolby Theater, pero como pueden ver todo está sitiado, por lo tanto no pudimos entrar hasta allá, pero aprovechamos también para hablarles de la influencia latina que ha tenido en la cultura de Estados Unidos. Entonces el día de hoy tendremos música desde España con Alberto García, tendremos música de Paz Quintana de Chile, también estará con nosotros la señora Tomasa también desde España y en México estaremos con algo más rudo que serán los A-School. Todos ellos ya los tuvimos en Equal Music Sessions para que se den una vuelta por allá y aprovechamos para decirles que el día de hoy por ahí también nos dimos una vuelta para entrar a la tienda de Funko que está increíble acá en Hollywood y también hemos aprovechado este viaje para hacer diversas visitas. Ayer estuvimos en un lugar maravilloso que se llama Julian Lake, si no me equivoco, o Miguel que está detrás de cámaras me está diciendo que... Cuyamaca Lake. ¿Cómo? Cuyamaca Lake. Cuyamaca Lake, ahí es donde estamos, perdón, pero estamos aquí transmitiendo y bueno, para que sepan que esto se graba totalmente sin script y en vivo. Entonces, ¿qué les parece si abrimos este primer bloque desde Hollywood Boulevard aquí en el fondo, porque el Dolby Theater está muy hacia el fondo, donde se están llevando a cabo los Oscars? Abrimos con Alberto y García en este primer bloque de Equal Music Sessions desde Hollywood, California. Yo soy Ulises Anner, bienvenidos. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas. Me olvidarás mi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré en un gran camino. Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas de un reloj esperarán Todas las horas que quedaron por vivir esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas, por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¿Por qué te vas, por qué te vas? ¿Por qué te vas, por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Junto a la estación lloraré igual que un niño. CC por Antarctica Films Argentina